Romanos capítulo 1 verso 1 al 20 dice Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo a todos los que estáis en Roma amados de Dios llamados a ser santos gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo primeramente doy gracias a mi Dios delante de Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo porque testigo mes Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones rogando que de un de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí pero primero pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me propuesto ir a vosotros pero hasta ahora no es he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios soy deudor así que en cuanto a mí pronto estoy anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa padre celestial te damos gracias en este hermoso día por tu palabra por la que nos vas a suministrar a partir de este momento señor esa palabra que nos establece que nos fundamenta que nos forma señor que nos da esa información tan importante para nuestra salvación señor gracias señor Jesús o que tu palabra corra y sea glorificada establece la y implanta en cada corazón todo para el beneficio de nuestra salvación en el nombre de Jesús amén siéntese en gritando gloria a Dios bueno les recuerdo hermanos que esta tarde tendremos el servicio a las 3 y 30 igual también ahora las 11 y media tendremos el servicio para la familia para todos los que tienen hijos estaremos aquí gloria a Dios bien también hermanos quiero decirles que este estamos en el mes de las doctrinas apostólicas y hoy estoy tratando la primera y más importante de las doctrinas que es la doctrina del evangelio la palabra doctrina viene del latín que constituye un conjunto de enseñanzas que tienen su base en un sistema de creencias se trata de principios existentes sobre una materia determinada por lo general con exigencia de validez universal la educación la educación consiste en que un alumno permanezca en lo más superficial posible a los conocimientos acumulados y los analice es decir que el educando es libre de ampliar sus conocimientos por medio de investigaciones cada vez más y más eso puede hacer un estudiante mientras que la doctrina le exige al estudiante que permanezca dentro del cuerpo de conocimientos o creencias y es absorbido por esas enseñanzas es decir que la doctrina escuchen esto es irreemplazable es insustituible e invariable no se puede quitarle ni ponerle es inalterable y es inquebrantable esa es la diferencia entre educación y doctrina entonces las doctrinas bíblicas se estudian de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de dios es decir por los libros que se encuentran canonizados en el texto bíblico la palabra de dios no es de inspiración humana de ninguna manera es totalmente divina ya sabemos lo que dice segunda de timoteo 3 16 toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para rearguir para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra pero ahí es donde está enfáticamente diciendo que toda la escritura toda la escritura que tenemos aquí es inspirada por dios aquí no hay inspiración humana porque tendría algún defecto por eso la palabra es perfecta la palabra es esta palabra es única esta es la palabra del dios todopoderoso y no está mezclada con el pensamiento humano cuánto dicen gloria a dios entonces la biblia debe ser el manual y guía para cada cristiano se debe leer se debe escudriñar y se debe memorizar sin añadirle opiniones y ponencia en sus acuerdos de ninguna manera creer la proporción a salvación ejercer la suministra santidad moviliza y rada y radiación para dirigir al hombre a dios es sustancia alimenticia para sostener al débil y consolación para el que está abatido las doctrinas tienen el patrón de corregir vidas desordenadas sus normas son comprometedoras para educar al hombre sus relatos son verdaderos y muy sabios sus arbitrajes son inalterables que a los oponentes los hace temblar esa es la palabra de dios y tiene consigo las doctrinas doctrinas hay doctrinas básicas doctrinas fundamentales hay doctrinas que son sub fundamentales son también bien importantes pero son enseñanzas que tiene este libro para el fortalecimiento para el crecimiento de los creyentes de los discipulados las doctrinas nos enseñan disciplina la vida cristiana es una vida de disciplina amén hermanos es una vida de una de un constante estudio si usted hermano va a una universidad usted tendrá una carrera a su haber en cuatro años si usted lleva ocho años en el evangelio ya lleva dos carreras si lleva doce años en el evangelio ya lleva tres carreras y si lleva más hermano pues ya usted es un doctor en la ley bueno hablemos de hablemos del evangelio la doctrina del evangelio les dije que la doctrina del evangelio es la primera y la puerta de las doctrinas para la salvación de los hombres no hay salvación sin la doctrina del evangelio nadie será salvo sin la doctrina del evangelio nadie hermano podrá llegar al cielo nadie podrá salvar su alma del pecado y de la condenación si no conoce la doctrina del evangelio cuántos dicen gloria a dios hermano etimológicamente hablando la palabra evangelio proviene del latín evangelio que significa buena nueva es una buena noticia viene del griego también que significa angelión y es mensajero es un mensaje bendito sea el nombre del señor el evangelio es la buena nueva de salvación es la buena noticia de dios para la salvación de los hombres salvación de que por causa del pecado toda la humanidad cayó bajo esa condición natural pecaminosa heredada por adán por cuanto él pecó todos también nosotros pecamos toda la generación humana pero hace 2020 años el señor dios todopoderoso se manifestó en carne y vino y nos dejó el plan de salvación a través de un mensaje y ese mensaje se llama el evangelio de nuestro señor jesucristo amén hermanos amén amén gloria al señor jesús el evangelio es la buena nueva de salvación para qué para que las personas por el pecado no vayan al infierno no vayan a la condenación cuando habla de condenación hermano esto es peor que una persona que es condenada a cadena perpetua una persona que es can condenada cadena perpetua un día va a salir porque entra de pie y lo sacan acostado pero va a salir un día verdad pero aquí hablando del evangelio cuando el evangelio llega llega a los hombres y los hombres lo creen y lo obedecen son salvos de la condenación porque la condenación es una sentencia a una muerte eterna eterna de ahí no sale nadie jamás así que es bien importante que usted escuche lo importante que es esta doctrina lo importante que es que los hombres conozcan el plan de salvación a través de la doctrina del evangelio la doctrina del evangelio es un mensaje la doctrina del evangelio es una buena nueva es una noticia que no es de los hombres vino del cielo amén gloria a jesús así que hermano esto es bien bien importante por eso es el mensaje central del cristianismo es el mensaje central del cristianismo lo que nosotros tenemos que entender es bien esta doctrina saberla muy bien conocerla y por eso me parece muy importante de que nosotros como creyentes en cristo jesús aunque aunque hayamos oído creído el evangelio también estemos muy 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 ceñidos en el conocimiento de esta doctrina ahora hermanos los primeros cuatro libros del nuevo testamento narran la vida la vida y enseñanza de cristo el autor del evangelio el evangelio tiene un autor y se llama jesucristo en el nuevo testamento nunca se aplica la palabra a un libro de la biblia específicamente sino que es un mensaje ya les dije es un mensaje es una noticia bendito sea el nombre del señor no solamente los cuatro libros del nuevo testamento mateo lucas martes marcos y juan son los que hablan y presentan el evangelio sino que la toda la biblia es el evangelio de dios para los hombres porque hermano quiero decirle a usted que no solamente dios quiere que nosotros seamos salvos sino que él quiere que todo el mundo sea salvo él no quiere que ninguno se pierda y vaya a la condenación sino que él espera que todos procedan a obedecer el evangelio de nuestro señor jesucristo el antiguo testamento señala que cristo había de venir lo acabamos de leer en romanos 1 así que hermano nos habla en el antiguo testamento de que cristo ha de venir y esto tiene una unidad completa con toda la biblia vamos a mirar la procedencia del evangelio romanos 1 1 como lo leímos dice a pablo es decir que pablo le está está hablando ya cumpliendo su ministerio para ir y llevar el evangelio a los gentiles aquí está en roma y en roma dice pablo siervo de jesucristo llamado a ser apóstol o enviado apartado para el evangelio de dios para el evangelio es decir lo dios lo apartó para que predicara el evangelio las buenas nuevas de salvación que él había prometido antes por los profetas acá lo que lo que acabo de hablar en las sagradas escrituras acerca de su hijo nuestro señor jesucristo que era del linaje de david no son la salvación dijo una mujer samaritana y se lo dijo a jesús la salvación viene de los judíos si señor la salvación es el salvador del mundo vino primero a lo suyo a los suyos claro los suyos y este evangelio era prometido desde desde antes aquí lo está diciendo desde antes de la fundación del mundo para todos los hombres y dice aquí hermanos claro que sí dice que fue declarado hijo de dios jesucristo con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre los cuales estáis también vosotros llamados escuche esto el evangelio se predica y es un llamamiento de dios para que para ser de jesucristo ahí dice llamados a ser de jesucristo no solamente a los que están en roma sino a todos los que están hermanos y la segunda es llamados a ser santos entonces el señor quiere que nosotros escuchemos creamos y obedezcamos el evangelio para ser de jesucristo cuántos son de jesucristo yo no soy de otro yo soy de jesucristo le pertenezco a él y yo soy él es mi dueño amén llamados a ser de jesucristo y dice aquí llamados a ser santos ahí está tenga muy en cuenta esto porque hermano esta doctrina hay que entenderla claramente es decir que el que oye el evangelio viene a ser parte de jesucristo y viene a ser llamado a ser santo santo hermano por eso la biblia dice claramente seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor romanos 14 12 14 ahora aquí hermano esa es la presentación que hace el apóstol pablo del evangelio allí hermanos y estamos aquí hermanos diciendo que este evangelio no tiene procedencia terrenal sino que es celestial viene directamente de dios es un anuncio que sale del dios mismo son las buenas nuevas de salvación desde el cielo hermano ese anuncio y es un anuncio que está actualizado es decir que cada día se actualiza en todas las personas que lo reciben hermano por eso quiero decirles que este anuncio se viene dando o la primera profecía que se dio del evangelio está en génesis 3 15 cuando el señor sentó la sentencia de lo que hicieron la serpiente adán y eva desde entonces la simiente de esa mujer iba justamente a herir la cabeza de aquel que quitó la salvación ahora es bien importante hermano también que sepamos que los profetas también profetizaron este evangelio isaías 41 27 dice yo soy el primero que he enseñado estas cosas ación y a jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas es decir que este esto lo está diciendo el profeta isaías que iba a venir hermano a jerusalén un mensajero de buenas nuevas en isaías 52 7 dice cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas es decir el que trae el evangelio los que el que anuncia la paz el que trae nuevas del bien el que publica salvación del que dice acción tu dios reina dios venía a esta tierra a salvar a la gente hermanos a los perdidos a los pecadores para que para que no les llegara la consecuencia del que bueno que usted hermano todos hermano no se escapa ninguno ninguno la sustancia del pecado viene desde la niñez amén y desde entonces hermanos somos reos de muerte de condenación pero para eso apareció el señor jesucristo a través de este mensaje del evangelio para que ninguno se pierda para que ninguno se vaya al infierno sino que todos vengan al conocimiento de la verdad la esencia del evangelio es anunciar al señor jesucristo su manifestación en carne su vida y ministerio su muerte en la cruz del calvario y su resurrección de entre los muertos ese es el mensaje más claro que trae el evangelio es la manifestación de dios en carne no había otra manera de que el señor pudiera salvarnos sino que él mismo viniera y se entre y se ofreciera como un cordero inmolado como un cordero sin sin mancha hermano porque porque él es ha sido el único ser humano dios manifestado en carne en jesús que ha sido perfecto que ni siquiera se halló engaño en su boca que hermano fue completamente hermano sin pecado pero él cargó el pecado de todos nosotros para que nosotros seamos redimidos de la consecuencia del pecado así que hermano su manifestación en carne es muy importante usted tiene que entender eso que dios fue manifestado en carne y estuvo aquí hermano por eso él 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 mismo es dios él es en él está toda la esencia de dios por eso tenía autoridad por eso podía cualquier persona ponerse a sus pies y adorarlo es el único ser humano que recibía adoración sin ninguna objeción cuando vino pedro a la casa de cornelio cornelio se le tiró a los pies y lo iba a adorar y pedro dijo no 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 haga eso levántese ya le iba a besar el anillo hermano ya le iba a besar el anillo y dijo no señor levántase porque yo también soy hombre alaba adora a dios amén entonces hermano y recuerden que entonces el día que apareció el señor jesús después de la resurrección allí llegó y no estaba tomás pero a los ocho días apareció jesús y qué fue lo que hizo tomás el señor le dijo mira yo soy aquí están mis señales aquí está mi amigo sabe que hizo tomás vino y se echó a los pies del señor jesús se adoró al señor jesús y dijo señor mío y dios mío jesús no le dijo párate que yo también soy hombre no señor él estaba recibiendo la adoración porque al señor tu dios adorarás y a él sólo servirás cuál es el objetivo de la salvación hermanos el objetivo del evangelio cuál es el objetivo del evangelio es que el hombre llegue a tener paz con dios que el hombre llegue a tener paz con dios no hay paz no a nadie tendrá paz por más dinero que tenga hermano por más carreras que tenga por más posición que tenga no hay paz si no vive el evangelio hermano el evangelio es lo único que nos reconcilia con dios por el pecado hermano hay muchos versículos que comprueban esto pero no tenemos el tiempo para disminuir 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 desmenuzarlo de esa manera pero se lo digo con toda confianza hermano nosotros somos enemigos de dios si hay pecado en nosotros hay enemistad entre dios y el hombre por el pecado que es el pecado el pecado la infracción a la ley de dios el pecado es no hacerlo bueno sabiendo hacerlo lo que no es de fe también es pecado si es que todos caemos bajo esa condición hermano pero hermano cuando viene el evangelio y alguien lo oye lo cree y lo obedece hermano sale la sustancia del pecado y viene la comunión con dios no hay comunión con dios si no tienes el evangelio no hay paz hermanos no hay paz con dios no hay nadie por eso jesús dijo la paz os dejo la paz os doy por eso también el apóstol pablo en segunda de corintios 5 17 dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son estas nuevas y esto proviene de dios dice ahí y esto proviene de dios que nos reconcilió dice que nos reconcilió consigo mismo en cristo por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que es una reconciliación cuando hay una enemistad entonces el señor por medio de cristo vino y nos reconcilió mire nos reconcilió proviene de dios que nos reconcilió conmigo y nos dio el ministerio de la reconciliación como así el ministerio a nosotros los predicadores que somos ministros nos dio el ministerio de la reconciliación dice el siguiente versículo dice el 19 que dios estaba en cristo reconciliando consigo mismo al mundo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros dice aquí la palabra de reconciliación como si dios rogase a través de nosotros reconciliados con dios si hay alguien aquí que no ha oído no ha creído y ha obedecido el evangelio esta mañana no salga de aquí sin que se reconcilie con dios por eso es que la gente sufre por eso es que la gente se enferma por eso es que la gente tiene depresión por eso es que la gente anda como loca por eso es que la gente anda como desesperada sin con angustia con incertidumbre languideciendo porque porque no han recibido el evangelio pero si lo recibe hermano viene la paz viene o hermano la reconciliación con dios por eso hermanos en esta mañana es importante que nosotros sepamos que este evangelio ha sido mandado a predicar a todo el mundo porque donde hayan seres humanos ahí necesitan esta salvación a través del evangelio por eso hermanos jesús representa el evangelio es el autor del evangelio es el el actor del evangelio ahora mire lo que dice hermanos porque por ahí podrán decir muchas personas que hay diferentes maneras de llegar al cielo que hay maneras que hay quienes pueden salvar que maría salva que bueno muchas muchas posiciones teológicas ahí allá afuera diciendo muchas cosas no es cierto que ala que esto ya que se me que el judaísmo no señor hermano eso son religiones eso nada ninguno de esos tiene instrumento para salvar solo el evangelio salva el evangelio jesucristo hechos capítulo 4 verso 12 dice y en ninguno otro hay salvación oiga eso escribir ahí está dice y en ninguno otro hay salvación escucharon hermanos estamos bien situados esta mañana o no claro que sí hermano y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente jesús y es que solamente jesús con el evangelio el evangelio justamente la noticia y esa noticia tiene un contenido tiene un contenido tiene unas a tiene unas condiciones que las personas deben recibir creer y obedecer para que sean salvas así es que esto es bien bien importante hermanos recuerden que nosotros sabemos que el señor jesús vino aquí y lo primero que hizo fue presentar el evangelio del reino de dios y ese fue la predicación de juan el bautista y la predicación del señor jesús en sus comienzos del ministerio juan también dijo acercaos creer en el evangelio porque porque el reino de dios se ha acercado y lo mismo dijo jesús allá en marcos 1 14 creo que dice ahí dice ahí hermano jesús a ver cómo que dice marcos 1 14 dice después que juan fue encaselado jesús vino a galilea predicando el evangelio del reino amén aquí en el evangelio del reino es para el reino de dios y en ese momento el reino de dios era dios en el cielo con todos sus ejércitos y aquí en la tierra el pueblo de israel sólo era para ellos por eso jesús cuando vino una mujer allí si lo fenicia de otro país y vino y le pidió el favor de que le sanara a su hija el señor jesús dijo no es bueno dar el pan de los hijos del reino de dios ese pan que le pertenece a este reino dáselo a los perrillos pero la mujer sacó una cosa de fe una acción de fe y convenció al señor lo dejó asombrado dijo señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa así que la mesa de ese reino le dio una migaja y ella fue su hija fue sana inmediatamente cuántos dicen gloria a dios pero ya recuerden que este evangelio hermano no solamente fue para ellos sino que el señor se plació hermano darlo a todo el mundo y claro hermano venía el evangelio de la gracia entonces no es que hayan tres evangelios el evangelio del reino el evangelio de la gracia y el evangelio eterno quiero explicarlo una vez más para que ustedes tengan en cuenta para que es un mismo mensaje que tiene diferentes diferentes condiciones porque el evangelio del reino de dios tiene unas condiciones diferentes ellos solamente tenían que venir y lavarse quitar la iniquidad de ellos porque ellos no eran pecadores ellos eran ellos eran iniquos iniquos cuál es la diferencia entre pecador e iniquo primera de pedro capítulo 4 verso 17 dice dice pero es necesario que este que a ver cómo es que empieza primera de pedro 4 17 dice dice porque es tiempo de que de que el juicio comience por la casa de dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el evangelio de dios y si el justo con dificultad se salva a dónde aparecerá limpio y el pecador entonces quién es el pecador el que no conoce a cristo el que no se le ha revelado la luz de cristo el que no conoce la palabra de cristo el que no ha recibido a cristo en su vida y en su corazón esos son los pecadores quiénes son los impíos los impíos son los que conocen a dios pero siguen en el pecado siguen en desobediencia siguen en rebelión con la palabra de dios a ver entonces esos son los impíos y quiénes son los justos los que viven justificados delante de dios porque no hay ni un justo no hay ni uno solo pero romanos 5 1 dice romanos justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo aleluya entonces hermano bien importante es de justificados nosotros somos por cristo porque él llevó nuestros pecados y ya nosotros somos exonerados del pecado ya estamos justificados es decir ya no estamos condenados ya estamos exonerados de la culpa cuántos dicen gloria a dios ahora entonces nosotros lo que tenemos que entender es que el evangelio del reino era para sus hijos quiénes eran los pueblos de israel lo ellos lo que tenían que hacer una concesión con dios de limpiarse de su condición pecaminosa porque ellos eran santificados o ellos eran metidos entre la familia de dios por las promesas que dios le hizo a abraham y recuerde que el pueblo de israel son los descendientes de abraham sólo los descendientes de abraham hablándolo a ver hablándolo físicamente o hablándolo paternalmente ellos eran todos los que son de israel por eso son tan orgullosos pero era una salvación para ellos diferente al evangelio de la gracia y al evangelio eterno el evangelio de la gracia es el evangelio que tiene otras condiciones diferentes al evangelio del reino cuáles son las condiciones del reino recuerden que cuando juan vino a predicar el evangelio del reino él vino a hablarles por medio de la palabra a que ellos vinieran al jordán y se lavaran de sus pecados ellos se bautizaban pero era era una ceremonia de un símbolo de limpieza y el señor y ahí estaba justamente juan diciéndole a ellos ustedes son árboles del plantillo de dios y el que no dé fruto el que no dé fruto será cortado dijo el señor tendrán condenación entonces por eso venían a lavarse venían a lavar sus cuerpos sus vías como una ceremonia de arrepentimiento por el pecado que estaban cometiendo y entonces le preguntaban qué tenemos que hacer y juan les respondía ahora el evangelio de la gracia tiene otra connotación el evangelio de la gracia es para todo el mundo que no es judío y tiene otras condiciones cuáles son las condiciones del evangelio de la gracia el evangelio de la gracia tiene justamente tres a ver tres premisas que son importantes para usted cuando 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 comenzó la predicación del evangelio de la gracia después de la resurrección de jesucristo porque porque ahí se cumplía el pacto completo para nuestra salvación jesús después de su resurrección entonces ya viene a proporcionarnos a nosotros una una un método o una manera de nos de para nos salvar a todo el mundo cuál era justamente cuando pedro predicó él comenzó la iglesia comenzó el el mensaje para todo el mundo recuerde que él estando allí ahí en ese momento en jerusalén habían judíos de diferentes naciones del mundo estaban ahí reunidas porque era una noticia para todo el mundo y qué pasó ahí se comenzó a predicar el evangelio de la gracia es el mismo jesús pero teniendo otras connotaciones porque el problema del hombre con dios es el pecado entonces cómo lo arregló el señor con su pueblo israel por medio de la predicación y lo que ellos hicieron limpiándose porque eran hijos naturales pero aquí nosotros como no éramos hijos naturales como no teníamos nada que ver con dios como hacíamos parte de la naturaleza humana de la selva humana entonces no teníamos ninguna opción con dios había que crear algo y lo creó el señor jesús a través de que justamente lo que dijo pedro allí en hechos 238 arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo es la única manera que una persona que no es judía puede alcanzar su salvación a través de arrepentirse de sus pecados bautizarse bautizarse es renunciar a su vieja vida es morir al pecado al mundo y a la carne y es salir de ahí del agua para nueva vida cuántos dicen gloria a dios es bien importante hermano una vez más recalcar lo que dice romano 6 4 porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así también nosotros andemos en vida nueva el verso 5 dice claramente dice porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección entendiendo esto dice ahí el perfecto sabiendo esto que nuestro viejo hombre oiga fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado clarito está eso hermano usted debería saberse el capítulo 6 de romanos todos tenemos que mirar eso romanos habla justamente es como la puerta a los gentiles de la salvación mire que el apóstol pedro lo comienza a explicar desde el capítulo 1 luego viene la justificación el capítulo el verso el verso el verso 20 de ese capítulo por favor que dice allí verso 20 el verso 20 verso 20 6 20 dice aquí por cuanto erais esclavos esperense un momentico yo busco el versículo que tengo que aquí en mi mente que quiero que lo miremos ese capítulo 6 dice aquí 22 es 22 dice dice más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de dios siervos de dios siervos de dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin se dan cuenta eso está ahí en el libro de romanos toda la expresión del evangelio y el mecanismo que dios creó para salvarnos está ahí ahora ese es el evangelio de la gracia el evangelio toda persona que quiera ser salva hermano no tiene que tener la esperanza en una religión en una corporación así sea la iglesia tradicional no señor las iglesias hermano ni las creencias universales salvan el único que salva es jesús a través del evangelio de la gracia porque lo llama gracia porque lo llama gracia que es gracia un favor inmerecido como es posible que ustedes puede haber pecado durante tantos años yo me bauticé cuando tenía 28 años cuando yo tenía 28 años me bauticé y de ahí para atrás que que pasó con los pecados que yo tuve desde que tenía 12 años que ya era consciente del bien y el mal que pasó con eso con el expediente que había hermano y ese expediente si no lo arreglas aquí lo vas a tener arriba en el juicio del trono blanco cuando los libros sean abiertos ese expediente va a estar ahí el señor te lo va a mostrar no lo va a mostrar bueno a mí no me va a mostrar yo voy a arreglar ese asunto espero que usted también haya arreglado ese asunto y la única manera de arreglar ese asunto usted que necesita el evangelio de la gracia es arrepentirse de sus pecados bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibir el espíritu santo cada cosa que el señor pide tiene una lógica tiene una razón de ser arrepentirse de reconocer que todo lo que hiciste y lo que estabas haciendo y lo que eras no te sirve de nada te sirvió que de qué te sirvió fumar tanto cigarrillo de qué te sirvió tomar tanto trago de qué te sirvió tanta fornicación tanta mentira tanto engaño tanto de qué te sirvió eso que bien te trajo o no señor te trajo una desgracia de vida te trajo a una degeneración a una pérdida de los principios morales que hace Dios pues termina con eso arrepiéntete porque tengo una nueva vida para ti por eso hermanos es importante de que nosotros atendamos a este mensaje para que nosotros sepamos entonces hermanos escuchen esto miren miren bien vamos vamos a ir concluyendo porque ya son las 11 de la mañana van a ser faltan tres minutos y necesito concluir con esto nosotros necesitamos entender y creo que no concluí este mensaje pero quiero decirles a ustedes que este evangelio fue predicado desde el día de pentecostés a es el evangelio de la gracia a todo el mundo desde entonces comenzaron claro comenzó y el señor jesús lo dijo antes de irse al cielo le dijo a ellos le dijo a ellos a sus discípulos que se quedaran en jerusalén hasta que fueron investidos hasta que fueran investidos de poder de lo alto es decir hasta que llegara el espíritu santo ese día de pentecostés llegó el espíritu santo pedido el mensaje ese día se bautizaron es decir obedecieron el mensaje tres mil personas tres mil personas se bautizaron ahí recibiendo el evangelio de la gracia el favor inmerecido que como así el señor cargó sus pecados como lo dice isaiah 53 más el herido fue por nuestros pecados molido por nuestras rebeliones el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas todos caímos en pecado más el cargó el pecado de todos nosotros eso se llama gracia favor inmerecido no merecíamos la sal no merecíamos que alguien pagara por nuestros pecados pero usted debe estar muy agradecido muy agradecida de que el señor haya pagado sus pecados en la cruz del calvario usted tiene que estar muy agradecido porque es por esa paga de jesús usted se salva del infierno de la condenación es importante la salvación o no claro que si hermano es tan importante que el señor jesús dijo vayan y prediquen el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no creyere déjenlo ya ya ha sido condenado porque es que no hay manera de que una persona se salve en este mundo si no es por el evangelio de la gracia y que es que cuáles son las condiciones del evangelio de la gracia arrepentirse de sus pecados bautizarse en el nombre de jesucristo y recibir el espíritu santo por eso porque porque no pero pastor yo ya me yo ya me arrepentí yo ya me arrepentí y estoy súper agradecido con el señor que le entregué mi vida allí en el bautismo ahí moría el mundo al pecado y a carne pues ya no tengo porque porque nací de nuevo y ahora tengo una nueva naturaleza y la nueva naturaleza no peca gracias señor jesús aportí por tu vida en mí porque ahora soy lleno del poder del espíritu santo antes estaba lleno de pecado la sustancia que había dentro de mí era por lo pecado era un chismoso era un mundano era todo odiaba y todo eso ya no tengo nueva criatura ya no vivo yo vive cristo en mí ahora estoy lleno por eso que importante la iglesia ser lleno del espíritu santo el hermano lo lo dijo en oración señor que seamos llenos del espíritu santo entonces hermano quiero decirle que es tan importante este mensaje que el señor jesús antes de irse al cielo dijo estas 27 palabras dijo ahí en hechos 1 8 y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el espíritu santo para poder recibir el espíritu santo sabe que tiene que hacer la gente tiene que bautizarse y tiene que arrepentirse entonces la persona se arrepiente la persona se bautiza se llena del espíritu santo y el señor dijo oh y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta lo último de la tierra decir que él quiere que hasta la última de la tierra la gente sea llena del espíritu santo eso es lo que quiere el señor y primero se predicó a los judíos y a quien le dio el evangelio el evangelio para los judíos a quien se lo dio también a pedro pedro fue el que inició pero también dios le había dicho a pedro que predicara el evangelio a los gentiles pero como que se iba frenando entonces dijo no pues voy a poner a pablo y pablo si tuvo la energía y pablo si tuvo el vigor y el de nuevo para ir y predicar hermano que hasta italia se fue hermano y si hubiera tenido más vida y más juventud y hermano pues hasta quien sabe a dónde iba a ir a predicar el evangelio pero no eso no era la obra de un solo hombre era de todos nosotros es de todos nosotros que nosotros prediquemos el evangelio pero pero como voy a predicar algo que yo no vivo como me van a creer como me van a creer si yo no no me he arrepentido si yo no he nacido de nuevo si yo no he no me he bautizado en el nombre de jesucristo y no estoy lleno del espíritu santo por eso es que hay muchas personas no predican nada no le hablan a nadie pero el señor dijo it es una orden si el señor lo dice ay imagínese usted que su jefe venga y le diga vea vaya a la tienda y me compra una pila y usted diga no que pasa con usted lo votan que ocurre el señor jesús dijo termino ir y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no creyere entonces jesús nos mandó a predicar el evangelio por eso es la doctrina más importante ahora que bueno sería póngase de pie por favor que alguien en esta mañana que pronto nos visita diga yo todavía no sabía eso yo todavía no soy salvo porque porque yo no me he bautizado en el nombre de jesús me bautizaron de niño los niños no se bautizan se presentan al señor no hay ni un solo niño bautizado en la biblia porque porque los niños de ellos es el reino de los cielos ellos van directo para el cielo los que necesitan ser bautizados son los mayores son las personas adultas las personas que reconocen que han pecado que tienen un expediente en el cielo contra usted por sus pecados sus mentiras sus engaños todo lo que usted ha hecho si usted ha faltado a uno o varios de los mandamientos de los diez mandamientos usted reo de muertes de condenación pero que bueno que sepa esta mañana que buena noticia estamos dándose aquí que buen mensaje estamos dando aquí esta mañana para que alguien lo reciba lo crea y lo obedezca si alguien quiere ser salvo sabe que tiene que arrepentirse si alguien quiere ser salvo sabe que tiene que bautizarse en el nombre de jesucristo para el perdón de sus pecados y si alguien quiere ser salvo necesita ser lleno del espíritu santo le doy la opción en este momento para que alguien se arrepienta de sus pecados levante sus manos ahí donde está y diga señor perdona mis pecados y